Era una noche tranquila Donde iba con mis amigas A disfrutar de la vida No sabía que me depararía Que yo entraría Y que te vería Con ese flow que me atraparía Me acerqué y no dudé Ni un segundo En decirte que Contigo quiero bailar Y quise ataque Y si no sabes Te puedo enseñar Tan solo déjate llevar Un poquito más En todo el party con la amiga La morena está muy mina Ella no baila con nadie Pero parece que me mira Yo con los cabros la esquina Tomando sus chelas frías Si tú necesitas de baile con ella Me mejoraría Wine, wine, wine Baila conmigo esa nalga Me llamo tú con mi nalga Bien pegado todo nalga Si ya sabes Wine, wine, wine Baila conmigo esta nalga Me llamo tú con mi nalga Bien pegado todo nalga It's nice Hey Mi yada me llama y me dice Esta noche quédate En la pista mo' falla La cuina te llama y va a romper Yo he visto tu cara Mi mente no falla Te conozco mujer Evite mo' palabras Enseñame el nalga y pégate Chisman Pretty black girl 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 Ella suave de wine, wine, wine Baila conmigo esta night, night, night Me llamo tú con mi night, night, night Bien pegado todo night, night, night Yeah Un, dos, tres, pegadito a la pared Cuatro, cinco, seis, te atreves de una vez Esto va fluyendo cada vez más bien Quiero ver cómo tú te mueves, bebé Un, dos, tres, pegadito a la pared Cuatro, cinco, seis, te atreves de una vez Por el ecstasy, esta noche no termina aquí Okay La amoreza que te cautifas ¿Qué es lo que dar, crees? El de Borrome, cavor, dímelo Más perro que le está así ¡Gracias! Gracias.